Bueno, sí, lo principal hoy era la victoria. Sabemos que el primer partido tiene la ansiedad, la gana de demostrar al profe, y a veces las cosas no salen bien por nerviosismo y todo, pero ya quitamos eso del primer partido y seguro para el próximo vamos a mejorar. Bueno, la verdad, una gran emoción, porque tenía tiempo de no jugar por la pandemia, y aparte que con el Managua, entonces la emoción en doble, y me sentí muy feliz con el gol.